Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel y el Borre. El día de hoy, señores, nos encontramos aquí en el hermoso pueblo del Refilión, amigo Manuel. ¿Cómo la ves? Me parece perfecto que hayamos venido aquí a este lugar, amigo Borre, ya que pues tanto tiempo pasando por aquí, queriendo grabar este hermoso pueblo que es una vía de paso rumbo a Talpa, amigo Borre. ¿A ti qué te parece este pueblo, amigo? La verdad, amigo Manuel, está bien bonito. Señores, por aquí pasamos caminando cuando venimos a Talpa. Este es un lugar donde descansamos el Refilión y a veces aquí hasta desayunábamos, Manuel, cuando antes no desayunábamos en Majadas. Y aquí llegamos a la tienda, ¿te acuerdas? Cierto, amigo Borre. Aquí las callecitas están precarias todavía porque no les llega el dinero para arreglar las calles aquí todavía. Ahí está la tiendita, amigo. Ahí está la tiendita. Saludos a todos y con afecto y cariño queremos saludar a nuestro amigo Pedro López, que hoy nos acompaña, amigo Manuel, desde Santana, California. Con mucho orgullo lo decimos, es uno de los suscriptores que comenta bien bonito en los videos, que siempre los ve, es un fan número uno. Saludos, amigo Pedro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Coméntanos. Me encuentro bien aquí, contento de andar con ustedes aquí, visitando los pueblos, estos bonitos pueblos que no conocía. Y pues todos los pueblos de acá de Ayerí son muy bonitos. Y aquí espero acompañarlos. Muy feliz aquí. Saludos también con afecto y cariño y un abrazo hasta La Paz, Baja California, a nuestro amigo David. Amigo David, que allá se encuentra en La Paz y él es de Villa Hidalgo, Manuel. Ah, chulado. Por allá está vendiendo un terreno, quien se interese, está vendiendo un terreno allá en La Paz, de 20 metros de frente por 50 de largo. Ah, yo lo quiero. Barato, barato. Son cuatro terrenos de 10 por 25. Quien se interese, contáctenme para mandarles el contacto. Yo. Saludos a Lourdes, Montes, Alpadrino, Socorro, Ramos, Manuel, Barragán, Pamela, Parra, también a Jesús López, Héctor de León, a Zoyla Ramírez, Juan Manuel Serrano Pineda, a Priscila Buenrostro, Víctor Uva, Soria Bucio y a su esposa María del Refugio, decenas. Decenas, sí. También con afecto y cariño a Alma López, a Jesús Sánchez y al Tyson, al Chilango, a Jorge Orturo Sánchez Guerrero, a María Guadalupe Valdez, a Helio Pérez, Román Mora, a Salvador Rivera y a toda su familia, Ángelo Campo, Alberto Díaz Cañedo, Ophelia Márquez, Juan Manuel Méndez Castro, Néstor Ramírez, Carina Herrera, Teresa de Jesús Guerra, Alejandrina Rodríguez, también a Inés González, Francisco Medina, Paula López, José Urrutia del Majato, a Detetando Tijuana, Valentina Navarro, a El Padreote, a José Luis Guizar Barrera, Carlos Mante, Julio Trejo, también a Diapasco, José Manso, Manso o Manzano, Manso, Erika de Alba, también a, yo está re feo aquí, vamos a darle despacito, a Emilio Pérez, a Sirenita Nay, a Conrado Ortiz de Mexicali, ahí está el saludo, señores, para todos ustedes, con afecto y cariño, aquí andamos, en el refilión no lo habíamos visitado, Manso. No, amigo, por aquí pasamos, y mira, fíjate, aquí a la derecha están los criaderos de puercos, creo que en lugar de darle para el centro del refilión le dimos para la orilla, pues estamos abarcando, pero ahorita vamos a tener que regresar, tienen derecho, y van a ver ustedes qué bonito está el centro del refilión, aquí esta casa, granja, ligeras, tiene derecho también, tienen derecho, altito ahí, sí, por la orillita, Manero, aquí se ven, amigos, a la derecha, lo que era antes el criadero de puercos, que ya no vemos animales, yo creo que ya se cayó el negocio, no fue costeable, pero hasta acá abarca el refilión, amigos, ahora acá es, hasta la paz, va el saludo para David, vamos a tener que retornar, amigos, aquí hay mucha granja de puercos, ven ese caminito hacia adelante, amigos, allá al fondo, hay un arroyito, hay puentes estilo chinos, hechos con puro bambú, amigos, sí, por ahí, ahí atravesamos, señores, ahí nos vamos, y esos puentecitos los pasamos, para llegar allá a Miravalle, y bueno, a la vía, para que vean, amigos, qué chulada, por aquí pasamos caminando, y es mejor caminar en tierra, amigos, que en este chapopote, ¿verdad, amigo, ahora? Sí, lejos, yo prefiero mil veces la tierra, el chapopote, te friega muy feo las plantillas, y luego surgen las ampollas, eso, con razón salen, así es, el amigo David nos encargó, la venta de su terreno, ¡Ándalo, se va a vender de volada! Dice que ya se quiere venir a su natal, Viridalgo, ¡Qué ojo! 20 por 50, está cerca de la ciudad, ¡Qué ojo! Quien se interese, contácteme, yo le paso su número de volada, y ahí se ponen de acuerdo, ahí se hacen pedazos, ahí está, amigo, háblenle al borre, háblenle al borre, contáctenlo, para que se pongan de acuerdo con nuestro amigo, en el precio, nada más eso, porque, pues allá van a vivir una vida feliz, tranquilos, con su retiro, a todos aquellos que son de Mexicali, de Tijuana, de por allá, cerca de La Paz, si les interesa, ahí está, lo da bien barato, amigo, si yo tuviera dinero, lo compraba, ¿Cuánto lo vende, amigo? Son cuatro terrenos de 10 por 25, o son 20 por 50, 20 por 50, en esa zona, donde más o menos me dijo, no, pues están bien baratos, ay, chulada, esos terrenos, él los da en, nada más y nada menos, que en la jugosa cantidad, de cada terreno, doscientos mil pesos, ching, quiero uno, pero si, o sea, puede ser, todo el terreno de 20 por 50, ajá, déjame ver, amigo, si, le doy por aquí, para ir al centro, yo que quiero, agarrar al centro de la ciudad, y dónde va a estar, la movida por aquí, por allá, por allá, ok, porque aquí termina, ahí esta casita roja hermosa, que está ahí, con su camioneta, mira, cuando pasamos por ahí, en ese comedor, ahí nos dan comida, digo, nos venden comida, nos venden, sí, ya con que nos atiendan, yes, no le hace que nos la vendan, porque hay gente, amigos, ajá, que pasa uno, y no quieren, no quieren, que uno les pague, ay, hijo de sonido, quieren regalarnos todo, y el solecito, ¿qué tal? ajá, el solecito chido, mira, mira, ahora, ¿a dónde le damos? para acá, a la izquierda, vamos a darle por aquí, porque el refilión es bonito, ahí está, mira, qué bonitos aquí, queman la basura, para dañar los árboles de plátano, saludos a toda la gente, que radica en Estados Unidos, y de aquí, del refilión, también a toda la gente, de aquí, del refilión, cuando vean su casa, su calle, su pueblo, van a ver, qué bonito, se siente, amigos, comenten, porque ya vamos llegando, al parquecito, a la plaza, saludos a toda la raza, de San José de Mojarras, Pedro, saludos para todos, saludos para todos, de Mojarras, aquí andamos, en el refilión, ahí está la placita, aquí dando la vuelta, sí, pues, está bien pintadita, amigo, está cuidada, y allá que habrá, aquí sí que este es el centro, pues, ya no hay nada, ya no hay calle, me presumo que son terrenos, a la venta, mira, ahí está un amigo, mira, ahí está la placita, señores, de aquí, del refilión, yo no había, yo no había conocido la placita, porque nosotros vamos por allá, no por la vida, amigo Jorge, yo no creí que ni existía una placita, ni yo, y no hay calles, que van a la plaza, y nosotros creíamos que no había casas, hay escuelas, hay iglesias, hay plazas, y ahorita nos vamos a bajar a la placita, wow, sí, ese es de obligado, mira, ahí están jugando una reta de básquetbol, aquí hay vida, amigo, el comisario de Gidalio, ahí está, ahí está, ahí se hacen los bailes, no más veces me dan una peinada buena, y ahorita nos bajamos a la iglesia, o no, vivo a la plaza, ¿cómo se llama la escuela? las aves del refilión, aves del refilión, antes aquí había muchas aves, que se llaman hurracas, amigo Jorge, famosas, de colas muy largas, las hurracas, ahí está una casa de los sesentas, de los treinta, treinta, tío, aquí funcionó una cafetalera, aquí en el refilión de los años sesentas, amigo, duró como treinta años funcionando, todo el café que se cosechaba aquí, ahí lo procesaban, amigo Jorge, chulada, amigo, pasaban manejando, y saludos a mi amigo David, y a su esposa, saludazos, ¿a quién más, amigo? no, pues hay varios, pero, ya saludamos a la mayoría, mamá, sí, sí, vamos a bajar otra vez por aquí, allá no se ven casitas, no, sí se ven, sí se ven, pero es camino para el caballo, saca cosechas, sí, y vamos a bajar por esta calle, señores, por eso le di aquí, sí, para bajar por esta primera, a la derecha, mamá, qué bonito está el pueblo, lleno de vegetación, sí, y hay comer, falta una Coca-Cola, hay que hacerle consumo a esa pobre, esa pobre señora que está ahí, ¿no? hay que hacer la chamba, para bajarlos, tal, para grabar aquí, amigos, lo que es la plaza, así es de que acompañen, señor, nada, 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 chileón, perfecto, ahí se hacen los bailazazos, las quinceañeras, aquí están los niños jugando, mira, a la pelota, sí, aquí sí hay vida, está la escuela primaria Benito Juárez, ahí está nuestro amigo, Pedro López, que nos viene acompañando el día de hoy, de Santana, de Santana, California, pero él es de Mojarritas, de Mojarras, Mojarras, San José de Mojarras, y vénganse amigos, Manuel, vamos a ver la plaza, mira, se ve bonita, limpiecita, ¿cómo la ves? Es una plaza muy amplia, amigos, tiene una capacidad para unas 400 personas, aquí adentro, haciendo una fiesta, ¿400 amigos? Sí, está grande, y vean su kiosco sencillito, pero bonito, pero muy servicial, sí, allá arriba se suben bandas, para tocar, en el día de la Virgen, de aquí del Refilión, amigos, aquí se hacen las fiestononas, señores, aquí, mira, aquí vienen y se organizan bien, todo el pueblo de aquí del Refilión, a tocar, Manuel, ¿te imaginas Borre? A bailar, cruzar por aquí todo esto, cuando tuve, yo te tuve, te mantuve, y te vas hasta allá, con ese pasito, y de cartoncito de cerveza, estás pegando al sol, amigo, ¿verdad amigo Borre? ¿para qué lado? ¿en esta plaza amigo, habrá eco? ¿no? Sí, un chingo de eco, mira, ahorita que subamos al kiosco, sí, vamos a ver, nomás quiero ver acá, acá rondaron una motito, mira, como aquí ya saben, se le rompió una llanta, ahí está la motito, ahí está la motito, ahí está barredito amigo, mira, bonito, como que acaban de, de darle una chaineada al cerro, ahí está la bolsa, para plantar zacate aquí, regalo, y qué bonito quedaría, y ahí está, miren, un típico pueblo señores, donde aquí la gente, puro trabajo, puro trabajar, se dedica, hermano, ahí está un rancho, que se llama Bambú del Río, y además se vende amigos, ahí está el teléfono, si quieran hablar, y comprar ese rancho, ahí está, ahí está señores, Bambú del Río, así, así, ahí dice, las palmerotas, no, y son puro coco de agua, de allá señores, de allá venimos, de aquel cerro, de allá vamos bajando, ahí bajamos, cuando venimos cada año, hace exactamente, hoy qué, miércoles, miércoles, hace ocho días, ocho días, hace ocho días, que pasamos por aquí, aquí está el kiosco señores, nomás que, le falta una buena, manita de gato, y aquí se oye Manuel, el eco, eco, a ver, borre, 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 ahí se repite, Manuel, 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 aquí estamos, aquí está, señores, señores, sirenita, sirenita, ta, 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 aquí está el eco duro, Pedro López, Pedro López, dónde estás, que no te vemos, allá está, mi amigo, allá está Pedro López, allá está, muy serio, mi amigo, sí, ahí está, señores, miren, a todos aquellos que son de este pueblo, felicidades, está muy bonito, señores, tienen una plaza muy bonita, así es, así de que, amigo Manuel, pues hay que seguirle, aquí está el kiosco, a ver si la próxima vez que visitemos el refilión, ya le ponen su barandá, su vitro piso, y le dan una manita de gato a la pintura, porque ya se está escarapelando, amigo, es una crítica constructiva, amigos, para que su pueblo lo vea la gente, porque lo vea mucha gente en el video, y van a querer visitarlo, vamos, sí, nada más, se llama el refilión, para llegar es muy facilito, ahora, ahora, sí, pasando el letrero que dice, Compostela, aquí, ya enseguidita está este pueblo, que ya pertenece a Compostela, el refilión, vámonos, amigos, vámonos, mira, amigo Manuel, me llama mucho la atención, sí, que bien arregladito tienen el Salón de Gidal, aquí, en el Salón de Gidal, señores, aquí se agarran de las greñas, todos los que viven aquí, con el comisariado, sí, más porque ya están plantando maguey, por atender a sus demandas, miren, aquí mero, señor, aquí, aquí salen plumas, todo, amigo, está bonito, muy bien, construido, está, de una, arquitectura bonita, con esos pilares, ahí afuera, ahí está Emiliano Zapato, miren, sí, quien perdió por las tierras, ahí está, señor, el refilión, su lado, desde 1930, este pueblo, amigos, y aquí tenemos a los niños jugadores de básquetbol, que son los número uno, ahí está, miren, míralos, estos niños, después de venir a la escuela, ¿cómo te llaman, niño? Gerardo Salazar, ¿aquí vienes a jugar diario? Sí, ¿en qué año estás? Tercero, ¿tercero? ¿y te puedo hacer una pregunta? ¿sí? ¿qué se celebra el 10 de mayo? ¿no? ¿tú, hijo, tú sabes qué se celebra el 10 de mayo? Aquí está este campeón, que sí sabe qué se celebra el primero de mayo. ¿no? ¿el primero de mayo? No. ¿tú, hija? No. ¿no sabes? ¿y el 10 de mayo qué se celebra? Pues esa es la pregunta, el 10 de mayo. 10 de mayo. La cumbia. No. ¿no saben? Se celebra el 10 de la noche. Se celebra el 10 de la noche. ¿Tienen mamás ustedes? Sí. ¿Qué se celebra el 10 de mayo? Es mi mamá ya. ¿Qué se celebra el 10 de mayo? Es mi mamá ya. ¿Es esta mamá, ¿era qué chiquita? La chiquita y mamá. Listo, señores, vamos a... Elegido. A seguir con el pueblo. Vamos a seguir con el pueblo, grabando ya para finalizar. Aquí en el refilión, señores. Vámonos, Manuel. Vámonos. Listo, amigo, Manuel, pues ya visitamos la placita. Vimos el salón de Gidán. Me llama la atención que la iglesia no está enfrente de la plaza, Manuel. Sí, amigo, ahora es uno de los muchos casos que hemos visto donde las iglesias las hacen fuera de la plaza. Hay mucho zancudo. Sentí zancudo. Vámonos. Qué genes. Qué genes, sí. Que van los niños, se nos están guiando porque quieren que veamos el Toriente. ¿Cómo la ves? Me parece perfecto. Ahí van los guías, mira. Son como unos 10 niños y niñas. Y ahorita hicimos una pregunta muy sencilla. Sí. Y no la supieron. No sabes. ¿Qué se celebra el 10 de mayo? Bueno, tendrá que ver con el COVID, ¿no, verdad? Yo pienso que hay maestros que ahora en actualidad. ¿Te acuerdas que antes hasta nos jalaban de los diablitos? De los diablitos. Si no, porque estabas bien. ¿Qué se celebra el primero de mayo? Un día del trabajo, maestro. Ah, te salvaste. Así. ¿No qué se celebra? O se daban con una regla. Ay, ¿qué se celebra el 16 de septiembre? La revolución mexicana. Saludos a todos los peregrinos que por aquí caminan, también a los amigos peregrinos, a Lalo y a todos los demás con afecto y cariño. Gente que sabe caminar, que sabe sacrificarse, mientras no tengas un problema. Adiós. Bájenme al río. Sí. A ver. Ahí vamos a bajar al río. Bájenme al río para que vean que está bien bonito. ¿Dónde es? Ahí es donde estamos para abajo. Ah, ok, nomás vamos a ir al toril. ¿Ya te le puedes llevar con el toril? Sí, gracias. chula. Que estén bien. Ahí están unos seguidores, amigo. Ahí están los seguidores. Vamos a darle. Los niños van a ir guiando, supuestamente, ya corrieron. ¿Qué onda, campeón? Vean qué bonito corren los niños. Míralos. Están asustados porque nunca los visitamos. No. A ver, ¿Cuál es el niño? Sí. ¿A la derecha? Mira, este niño tiene como tres novios en la escuela, mamá. No, 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 aparecemos como los reyes allá en... Sí, mira. No se atraviesan nomás porque me los llevo embarrados aquí. Saludos al matrimonio ese que nos saludó ahorita, que no nos dijeron el nombre, pero nos dio mucho gusto verlos. ¿Y qué nos dijeron Borre? Que vayamos al río. ¿Nosotros los qué? Nosotros nos seguimos para allá. ¿Nosotros? Sí, papá. ¿Nosotros los seguimos en su canal, nos dijeron. Y es un orgullo oír eso. Sí, cómo no, es halagado para nosotros, es un halago que nos los hayamos visto ahí. Enfrente de la plaza, cuando tengan oportunidad, fíjate, yo tengo, es por obligación para la siguiente que visitemos el refilón, nos vamos a traer un presente. Un presente, vamos a traer a todos estos niños. Por habernos reconocido en la pareja. Ahí está el toril, mami. Está el toril, míralo. Chulada. Vamos a acomodarnos aquí. Vamos a acomodarnos. Tenemos que ir a la plaza. Yo ahorita vamos a acomodarnos. Amigos, pues nos encontramos aquí en el toril. Y qué bonito caballo, mami. ¿Y saben qué? Aquí traemos un montón de niños. Qué chavalito este caballo. Puras galletas de animalitos. Estos niños en la escuela tienen como tres morras. No, no. Ocho, ocho. Ocho, mira, mira. Y las niñas, y las niñas igual, amigos. Oye, está el roceo aquí. Corren, que dan miedo. Aquí están los dos, ¿eh? Tenga el cuidado, amigos, amigos. ¿Cómo está ahí? Mira, aquí es donde se hace el caripeo, bueno. El caripeo aquí. Está peligroso por los golpes que se dan en esas piedras, ¿no? Sí, cómo no. Aquí se suben, se sientan, se echan sus botes y de ahí mismo el que se va empedando va cayendo acá, el toro se lo lleva, hermano. Así es. Qué bonito está el caribe. Ahí están los niños, mira. Mira. Estos niños van a quedar para toda la vida, hermano. Sí. En la mortalidad, mira. En la mortalidad, vean. Ahí están, jugando un partidito de fútbol. Pues también sirve para eso, aquí una cascarita. Pequeña, niña. Allá está la niña más seria. Y la más grande. Y la más grande. Ahí está, señores, el torino, para que lo vean y esa casita, sabe quién será, pero si la ven, van a decir, ah, la casa de fulano. Sí. O de Mangana. Así es cierto, amigo Borro. Ahí está, señores. Vamos ahora para el río porque si no se va a apagar la vela, Manuel. Vamos al río. Vamos al río, señores. Vamos al río. Vamos al río. Al río ahora, vamos. Vamos, vamos, vamos. Al río, vamos. Seguimos, amigos, miren. Ahí está el bambú. Bambú. Vamos a, ahora al río, nos dicen los niños que está bonito el río, que aquí los llevamos a los niños, Manuel. Ahí van, sí, son buenos guías. Sí. Estos niños son buenos, van a misa los domingos. Ahí son buenos. que para la plaza. ¿La plaza, hijo? Sí, para la plaza, por donde la diva, por ahí. Sí. Bueno, nosotros vamos a dar. Hubo fiestas hace días. Ahí está. Yo creo que el día de la candelaria. Ahí está la iglesia, mamá. Sí, ahí está la iglesia. Ahí está la bonita iglesia, señores. Veanla, amigos. Vamos sacándole al sol. Pero ahí donde están los banderines, señores, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Así es. Niños, no se vayan pegados al coche. Los queremos al frente. Ahí está la iglesia, para grabarlo. Ahí está la iglesia, muy bonita. Pintadita, mira. Con sus banderines. Señor, le da para allá. Sí, está bien, hijo. Ahí vamos. Pues vamos hacia el río, amigo, nos llevan los niños aquí. Ahí están los niños. Nos van guiando, señores, cosa que les agradecemos muchísimo. Órale. Qué boscoso está aquí, amigo, mira. Está feo. ¿Está feo? Antes fue de acá. Ahora yo, yo quiero ir. Chaparrito, mira allá. Así, y ahí va el río. Mira qué hermoso está este lugar, amigo, muy boscoso. mira. Las casitas. Una vegetación de primero. Están solas. Mira. Las casitas están solas, hijo. Sí, no hay nadie. Están solas. No hay nadie. Es una lástima. Muchos árboles de guanábana, de lástima. Y ahí está el río. Mira el río, amigo. Vamos a darle una peinada al río para que vea la gente. Y también en la presa está más bonita. ¿Está bonita la presa? ¿Podemos bajar? Está seco. ¿Está seco? Para allá, para allá, para allá. Y luego está la piñita, para allá. Luego está la piñita, para allá. Miren, amigos, qué bonito está aquí. Aquí donde va uno hacia el río, nos dicen estos niños. Aquí está todo limpiecito. Es un área verde, Manuel. Aquí es un área recreativa. Mira, es un área recreativa. Aquí en el refilión, ¿dónde más, señores? Miren lo que nos están guiando los niños. Nos ha ayudado bastante para, para conocer más el refilión. ¿Y hay agua en el río, hijo? Sí. A ver, vamos al río. Primero, ¿se han ahogado? También una niña, Parricelo también. ¿Y no se aparece esa niña? No. Sí, en la noche te espero. ¿En la noche? No, la Llorona. La Llorona. La Llorona. Aquí se aparece la Llorona. Vamos primero. La Llorona. Primero a hacer, hacer la chamba, señores. Ay, hermano, y ahorita regresamos. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Borre. Borre, aquí se aparece la Llorona, ¿sabías? Sí, nos dicen los niños. ¿Dónde? Cuando mi abuelo quedaba cuando estaba el rancho para allá, de presa, decía que como estaba el puente, que oían pasaba la Llorona. Es nomás, qué hermosura del lugar tienen aquí en el refilio. Por algo nos decían que vinieramos al río, Manuel. Nos agitábamos así. Oh, Manuel. Manuel, buenas noches. Quiero nomás, señores. Qué chulada, ¿eh? Ojalá, vienamos a bañar. Allá es como una playita, ¿no? Sí. Y aquí vienen a hacer carne y todo, niños. Sí, aquí arriba. ¿Y qué hacen más aquí? ¿Bailas o no? No. ¿En Semana Santa no vienen aquí? Sí, viene el padre. ¿El padre viene? Sí, tiene una misa ahí. ¿Cómo te llamas tú, hijo? Andrés. ¿Andrés? ¿Cuántos años tienes? Nueve. ¿Tienes nueve? Siete. ¿Siete? Órale. Dile a tu mamá que te dé crecilada, hijo, ¿eh? Para que crezcas así como este niño, mira. Como este. A ver, hijo, ¿y qué sacan aquí? Pescado. Pescado. Bagres, truchas. Bagres, truchas. Pesquimates. Ah, también estos. ¿Y qué? Cauques. Cauques. Camarones de esos. Fulco. Ah, ¿sí? ¡Fulco! ¡Fulco! Órale, pues, llegó la hora de jugar, canijo. Fíjense. Fíjense ahí todos. Llegó la hora de jugar, señores. Vamos a darle un premio al que gane. Un premio nada más. Ey, fórmense, una línea. ¿Qué para aprender? Una línea. ¿Eh? Una línea, ¿eh? Ahí se aprendió. Una línea. ¿Así? Una línea, así. ¿Sí saben lo que es una línea? Volteando para conmigo. Todos parejitos. Volteando para conmigo. A ver, apúrate. A ver. Antes de que se haga oscuro. Cristiano Ronaldo. Ahí está, Cristiano. Separadito, poquito más para acá. Cuando yo les diga. Sepárense poquito más. Sepárense. Sí, sepárense. Para que les den chance de movimiento, de hacerle así. ¿Sale? A ver. Cuando yo les diga. Adelante. Van a ver. Mar y tierra. Y atrás. Mar y tierra. ¿Se llama mar y tierra? Es el mar. Ah, bueno. ¿Y ese es tierra? Ahora. ¿Atrás? No, no, no. Yo cuando les diga adelante o atrás. ¿Eh? ¿Sale? Sí. Quien se equivoque va para afuera, ¿eh? Sí. ¿Sale y vale? Sí. Ándale. Es que los grabo bien. ¿Sale? Una. Dos. Tres. Adelante. Adelante. Y salieron. Todos los que se equivocaron se salen de acá para acá. Para acá. Tú también, Emiliano. No, no. No, Emiliano. Póngase. Dale. Háste para acá, mijo. Ahí va. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Atrás. Atrás. La niña perdió. Vente para acá, hija. Ahora. Adelante. Es rápido el movimiento. Si no, van a perder. Atrás. Atrás. ¿Quién es? Mira, aquel niño de la orilla. El de la orilla. Para acá. Otra vez. Adelante. Atrás. Con un brinco. No caminando así, no. Un brinco. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? A ver, ayúdenos ustedes. Sí, también. Ustedes ayuden. ¿Quién pierde? Adelante. 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 Atrás. Adelante. Épale. ¡Ah, éste se agarró! Sí, pues él salió. Ya salió. Todo agusado, eh. Sale, pues. No se hagan trampa. Adelante. ¿Quién ardillo? Atrás. Adelante. Atrás. Atrás. ¡Gero, gero, gero! ¡Gero, gero! ¡Vente para acá, Gera! ¡Gero, gero! ¡Vente! ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Adelante! ¿Quién es muerto? ¡Adelante! ¡Ahí está, de azul! ¡Vengase para acá! ¡De la orilla! ¡Gera, nos quedan tres poderosos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Al río! ¡No, atrás! ¡Atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más adelante! ¡Más atrás! ¡Más adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ahí se quedó! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos poderosos ya! ¡Pónganse bien! ¡Se va a sacar un regalo! ¡Ahí va! ¡Pónganse listos! ¡A ver quién pierde! ¿Están listos? ¡Ya! ¡Adelante! 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 ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Hasta el río! ¡Más adelante! ¡Atrás! 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 ¡Adelante! ¡Ya no hay forma de que pierdan estos caminos! ¡Horacio! 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 ¿Ganó la niña? ¡Horacio! ¡Ganó la niña! ¡Ganó la niña! ¡Horale! ¡Ahí está señores! ¡La niña ha sido la ganadora de este concurso! ¡Espero se hayan divertido niños! Manuel, ¿cómo viste el juego? ¿Quién es tu nombre, mi hija? ¡Kiara! 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 ¿Cuántos años tienes? ¡Kiara! ¡Kiara al rato con el regalo! ¿Y qué vas a hacer al rato con tu regalo? ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Perfecto! ¡Ahí está señores! ¡Vamos a! ¡Los dos finalistas! ¡Ahí está! ¡A entregarles su regalo! ¡Pero si es dinero, pues que compre! ¡Pues sí! ¡Que compre! ¡Vámonos señores! ¡Vamos a seguirle! ¡Gracias a los niños que nos guiaron! ¡Allá está otro camino! ¡Yo creo que era el camino que nos decían! ¡Y vámonos señores! ¡Porque se va la vela! ¡Se apaga la vela! ¡La noche llega! ¡Ya no se ve! ¡Miren! ¡El columpio de los niños! ¡Ahí está! Miren Manuel, ¿cómo ves este lugar? Este lugar está paradisíaco, es un paraíso aquí. Aquí nomás traes una carnita asada, te la asos aquí. ¡Y yo me la comen! Y los niños se la comen. ¡Y chamacos seguro! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Pero mira! ¡Porque yo estoy cobre! En tiempos de guayabas, aquí hay muchas guayabas, arándanos allá de aquel lado derecho. ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Todo eso es arándanos allá de aquel lado derecho. ¡Sí! ¡Ahí está amigos! ¡Vamos a premiar a las niñas para irnos! ¡Terminar con el video! ¡No sin antes agradecerles a todos estos niños que fueron a guía! ¡Cuídense mucho! ¡Sí! ¡Sale! ¡Y denme duro a la escuela! ¡Vamos a ganar! ¡Sale y vale! ¡Un campeón rollo! ¡Nada más! ¡Sí! ¡Una pregunta! ¡A ver! ¡El más chico, vente! ¡Vente! ¡A ver! ¿Qué se celebra el 30 de abril? ¡Nadien diga! ¡Que diga! ¡Queda descalificado! ¡No sé! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos! ¡Perdiste! ¿Quién es el siguiente tú? ¿Qué se celebra el 25 de diciembre? ¡A la una! ¡A la comer! ¿A la qué? ¡A la comida! ¡A las dos! ¡A la mesa! ¡Y a las tres! ¡Vámonos! ¡El que sigue! ¿Tú sigues? ¿Qué se celebra el 14 de febrero? ¡Por Dios mío! ¡Dios mío! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a la comida! ¡Y a las tres! ¡Vámonos! ¿Y qué sigue? ¿Quién sigue? ¿Tú? ¡Puente! ¿Qué se celebra el día 2 de noviembre? ¡2 de noviembre! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vámonos! ¡Quién sigue! ¡Ella está más chica! ¿Quién sigue? ¡Niños! ¡No, Pani, Pani! ¡Ella! ¿Tú no le haces que se regala el niño? ¡Me lo da! ¡Yo soy su hermano! ¡Ah, sí! ¿Y juegas con un niño también? ¡A veces! ¿Qué se celebra el día 12 de octubre? ¡A la una! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¿No saben? ¡Ahora, ¿a quién sigue? ¡Miso! ¿Tú sigues? ¡Yo estoy lleno! ¿Qué se celebra el día 1 de enero? ¡Fiesta! ¿Qué se celebra? ¿Qué día? ¿Fiesta de qué? ¡A la una! ¿El día de los muertos? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Oye! ¡No! ¡No escudo a dos! ¡Eseye en eso! ¡Va, Jose! ¿Quién es Jose? ¿Quién es Jose? ¡Ándale, pues, Jose! ¡Apúrale! ¿Qué se celebra el día 10 de mayo? ¡Ave! ¿No sabe? ¡Yo! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡No, es! ¡Horacio! 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 12 de diciembre 12 de diciembre 12 de diciembre ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Estamos! Bueno, pues, ¿ahora quién? ¡Otra vez! ¿Qué vas a ver? ¡Yo! 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 ¿Quién falta él? ¡Eh! ¡Faltan ustedes! ¡Ándale! ¡Ante! Aunque no te lo sepan, gente! Lo único que le voy a decir es que ese es el segurito Que se celebra el 30 de abril ¿No saben? Aquí en el 30 de abril ¿Qué hay aquí? Pues más del 30 de abril ¿No? Que se celebra el día 3 de mayo ¿3 de mayo? Sí ¡No! ¡No! ¡Otro juego! ¡Otro juego! ¡Más de tierra! ¡Otro juego! Pónganse allá donde está el aromolacén ¡Oro, uno! ¡Sábrelo, guay! Nada más los niños ¡Vente, hija! Ahorita las niñas Ustedes dos, ahorita las 3 Ustedes 3 ¿De aquel árbol? ¡Ah, sí! ¡De allá donde está la carretera! ¡Cuidado! ¡No vénganse de ahí, de ahí, de ahí! ¿Vences carreras? ¡Va a dejar mi teléfono! ¡De ahí! ¡El que llegue primero aquí! ¡El que llegue primero aquí! ¡El que llegue primero aquí! ¡Le vamos a dar un regalo! ¡El que llegue primero aquí! ¡Mi hija, espanta el perro! ¡Quítate! ¡Quítese! ¡Espérate! ¡Voy a marcar 3! ¡Quítame el perro! ¡Quítame el perro! ¡A la 1! ¡A las 2! ¡Hasta las 3! ¿Eh? ¡Otra vez, otra vez! ¡3! Bueno, Manuel, tú me dices quién, ¿eh, Pedro? A ver, comience ya. ¡A la 1! ¡A las 2! ¡Y a las 3! ¡Vámonos! ¡Era la puta! ¡Era la puta! ¡Era la puta! ¡Alta! ¡Ya alcanzó! Dina no. ¡Uno! ¡Ya adelantó! ¡Otra vez! ¡Otro regalo! ¡Las tres! ¡Logamos iguales! Espérame, ahora las niñas, las 3 niñas allá. ¡Tres niñas allá, hija! Corrales, no veas si te han llamado el regalo. ¡Lánjate! ¡Sí! ¡Quedan 2! a la una a las dos y a las tres, vámonos mira mira, no traves la niña esa, no no a ver, queda uno ahora en parejas el que gane ahí se entere no, no, no mira, los niños nada más los niños van a cargar van a cargar los niños se van a cargar y van a correr así van a cargarlos y los van a correr así, un tramito nomás mira, Manuel, graba a estos niños van a ser novios de grabación ahí está, señores, ya ya este ya este, váyanse allá ya quiero entregarles el último regalo ¿y cómo le van a hacer si gana el equipo? ¿eh? ¿cómo le van a hacer para recortar? pues el que gana, hijo un ganador debe de haber nomás van a correr otra vez van a correr ya tú ya, hijo hijo ¿eh? tú ya ganaste ya, ¿no? bueno, a ella sí le di chance porque eran tres nomás vale una dos tres ganó ganó aquí el amigo ya ahí está ganó sale ¡avámonos! ahí está amigo Manuel pues ya vimos el río ya hicimos unos jueguitos con los niños ya nos divertimos nos la pasamos a gusto ¿qué te pareció Manuel? me pareció perfecto amigo y más haber conocido este lugar que es un lugar para las personas que vienen aquí de fuera de aquí del pueblo a pasarse un día sabroso ahí en el río amigo gracias amigos a los niños gracias de verdad que les agradecemos bastante pero les prometemos traer más juguetes porque no es justo que los otros niños se hayan quedado sin juguetes la próxima visita nos comprometemos no le hace que nomás ven vengamos a visitar a ir a darles el juguete la próxima que pasemos hacia Compostela o hacia allá hacia los demás pueblos vamos a traerles el juguete y vamos a entrar Manuel me parece buena tu idea amigo tú siempre eres justo así es así debe ser Poncio Pilatos amigos pues espero les haya gustado este hermoso video del refilión para todo el mundo las aventuras de Manuel el Borre que te pareció a ti amigo el refilión me pareció muy bonito amigo solo que hay jejenes de esos muchos jejenes de ese que le dicen pinolillo barrilillo pinolillo tienen muchos nombres ahí se están despidiendo los niños contentos muy contentos desgraciadamente no hubo para todos pero vamos a volver vamos a traer balones vamos a traer ya vimos más o menos en la edad no nos vaya a pasar como aquel amigo que dice José que dice José que le mandó a arreglar un carro y pues el carro ya tiene tres años rápido vamos a volver señores vamos a volver así es de que denme like compartan amigos suscríbanse suscríbanse y ayúdenos a suscribir a más gente y activen las campanitas y ya se la saben amigos como el amigo Pedro López que llega a su casa apaga los datos pone el wifi saca una caguama y a ver videos toda la noche hasta la vista mira amigo que hermosa casa y que hermosa su vida donde venimos nosotros caminando aquí ya aumentó de plusvalía todo esto así de que señores hasta la próxima amigos y cuídense mucho